...porque Chantal Mouffe no necesita presentación. Chantal Mouffe es profesor de teoría política en la Universidad de Westminster en Londres y es la directora del Centro para el Estudio de la Democracia de esa institución. Pero fundamentalmente es una de las teóricas políticas más importantes del mundo, junto con Ernesto Laclau. Han protagonizado muchos trabajos intelectuales conjuntos, pero también tienen una obra muy importante por separado. De Chantal Mouffe yo diría que la cuestión de lo político y cómo se engarza la problemática de la subjetividad en el ámbito de la política son dos aspectos muy centrales, pero ella nos lo dirá. Nos va a dar una conferencia, lo cual es un honor para nosotros. Chantal, cuando quiera. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Bueno, en realidad lo que voy a hacer es de alguna manera encadenar con algunas de las preguntas que tú le hacías a Ernesto sobre la política y desarrollar un poco ese aspecto, porque lo que quisiera examinar en esa presentación es un poco cuál es el tipo de política radical que conviene mejor en la situación actual, que es una situación que yo he caracterizado en mi utilidad como post-política. Acá quiero explicar que por llamar la situación actual post-política no quiero de ninguna manera decir que hemos ido más allá de la política, sino que el problema es que somos incapaces de pensar en términos políticos. Eso es lo que yo llamo post-político y también es importante poder volver a encontrar esa capacidad para encargar una política radical que pueda justamente ayudar a entender y a salir de la crisis actual. En realidad, lo que voy a hacer es, porque no se puede, hay varios planteamientos respecto a la política radical, pero yo voy acá a concentrarme sobre una visión, porque me parece que es bastante influente, y la voy a poner en contraste con la nuestra. La propuesta que quiero examinar es la que piensa la política radical en términos de deserción y éxodo, básicamente voy a referirme al trabajo de Arte Negri, pero también de Paulo Virno, y voy a ponerlo en contraste con el enfoque basado en la noción de hegemonía que hemos venido defendiendo en nuestro trabajo. Mi intención es traer en primer plano las principales diferencias que existen entre esos dos enfoques que podríamos representar esquemáticamente de la siguiente manera. Por una parte, yo diría una política considerada como retirada, la política del éxodo, y por otra parte, una política encargada como compromiso, que es la hegemónica, y quiero también mostrar cómo emanan de marcos teóricos y formas de comprender la política que está en conflicto entre sí. Voy a argumentar que, en última instancia, el problema del tipo de política radical que postulan pensadores post-operaístas, bueno, se llama operaístas, post-operaístas, la autonomía, es todo ese movimiento que fue importante en los años 70 en Italia, porque ahora está volviendo a tener influencia. Entonces, me refería a Negri y Pablo Virno. El problema con esa concepción es río en su errónea concepción de lo político que no reconoce la dimensión inerradicable del antagonismo. Entonces, empecemos un poco para plantear cuál es la visión de esos autores. El modelo de política radical que proponen Art en Negri en sus libros en común, bueno, Imperio, primero, después Multitud, y el que acaba de aparecer en inglés, el tercero, Commonwealth, reclama una ruptura radical con la modernidad y la elaboración de un enfoque que ellos llaman postmoderno. Desde su punto de vista, la ruptura es necesaria por las transformaciones radicales que han tenido lugar en nuestras sociedades desde las últimas décadas del siglo XX. Estos cambios, que son consecuencias del proceso de globalización y de las transformaciones de los procesos de trabajo provocadas por las luchas obreras, se pueden resumir en líneas generales de la siguiente manera. No voy a hacer un resumen bastante breve de las tesis principales de estos autores. Uno, la soberanía ha adoptado una nueva forma compuesta de una serie de organismos nacionales y supranacionales unidos por una sola lórica de mando. Esa nueva forma global de soberanía, que denominan Imperio, ha reemplazado el Estado previo, que era el Estado del imperialismo, que estaba todavía basado en el intento por parte de los Estados-naciones de extender su soberanía más allá de sus fronteras. Eso es lo que llaman el imperialismo. En contraste con lo que sucedía durante esa fase del imperialismo, el actual imperio no tiene un centro territorial de poder ni fronteras fijas. Se trata de un aparato de mando descentralizado y desterritorializado que va incorporando progresivamente en sí, dentro de sus fronteras abiertas y expansivas, todo el ámbito global. Es la primera característica. La segunda, esta transformación se corresponde, según afirman, con la transformación del modo capitalista de producción, en el cual se ha reducido el papel de la fábrica industrial, priorizándose actualmente el trabajo comunicativo, cooperativo y afectivo. En la postmodernización de la economía global, la creación de la riqueza tiende a darse a través de la producción biopolítica. El imperio busca actualmente aplicar su mando sobre la totalidad de la vida y representa así la forma paradigmática del biopoder. Son categorías que yo tomo de foco, pero las transforman en realidad. No son muy fieles al sentido que tenían esas categorías en foco. Tercer punto. Estamos asistiendo a una transición que nos conduce de la sociedad disciplinaria, también un concepto de foco, a la sociedad de control. Eso es un término que ha sido propuesto por Deleuze. Esta última se caracteriza por un nuevo paradigma de poder. En la sociedad disciplinaria, que se corresponde con la primera fase de la acumulación capitalista, el mando se construye mediante una red difusa de dispositivos o aparatos que producen y regulan las costumbres, hábitos y prácticas productivas con ayuda de instituciones disciplinarias como la prisión, la fábrica, el psiquiátrico, el hospital o la escuela. Todo lo que examina Foucault en sobrelle y punir. La sociedad de control, en contraste, es una sociedad en la cual los mecanismos de mando se vuelven inmanentes al campo social, distribuyéndose por los cerebros y cuerpos de los ciudadanos y ciudadanas. Los modos sociales de integración y de exclusión se interiorizan cada vez más por medio de mecanismos que directamente organizan los cerebros y los cuerpos. El nuevo paradigma de poder es, por lo tanto, de naturaleza biopolítica. Lo que está en juego en esta forma de poder es directamente la producción y la reproducción de la vida. Cuarto punto. Arte Negri afirma que las nociones de intelectualidad de masas, trabajo inmaterial y general intelect, eso es un concepto que ellos toman de los Grundice de Marx, nos ayudan a captar la relación entre producción social y biopoder. El papel central que en la producción de plusvalía jugaba anteriormente la fuerza de trabajo del obrero masa fabril se ve cada vez más ocupado por la fuerza de trabajo intelectual, inmaterial y comunicativa. También se llama, por ejemplo, se refiere al capitalismo cognitivo, para llamar esa nueva etapa. La figura del trabajo inmaterial implicado en la comunicación, la cooperación y la reproducción de los afectos ocupa una posición cada vez más central en el esquema de la producción capitalista. Punto 5. Dado que en el tránsito hacia la postmodernidad y la producción biopolítica, para ellos entonces el capital anterior era moderno y ahora estamos en la postmodernidad. En esa transición, la fuerza de trabajo se ha vuelto cada vez más colectiva y social y se requiere un nuevo término para referirse a ese trabajador o trabajadora colectiva y ese término, claro que es el término de multitud que ellos proponen. Arte Negri cree que el tránsito hacia el imperio abre nuevas posibilidades para la liberación de la multitud. Ven la construcción del imperio como una respuesta a las varias máquinas de poder y a las luchas de la multitud. La multitud, dicen, convoco el imperio. Y la globalización, en tanto en cuanto opera una desterritorialización real de las estructuras previas de explotación y de control, es una condición para la liberación de la multitud. Ellos tienen una visión muy positiva de la globalización. Las fuerzas creativas de la multitud que sostienen el imperio tienen la capacidad de construir un contraimperio, una organización política alternativa de los flujos globales de intercambio y globalización con el fin de reorganizarlos para dirigirlos hacia nuevos fines. Bueno, llegados a ese punto, merece la pena introducir la obra de otro post-operaísta, Paulo Virno, porque eso nos va a permitir completar el cuadro. Los análisis de Paulo Virno, contenidos en varios libros, pero su más conocido es la gramática de la multitud, coinciden en muchos aspectos con los análisis de arte negra, pero también muestran una diferencia que es significativa. Es, por ejemplo, Virno, mucho menos optimista de cara al futuro, mientras que arte negra tiene una visión, yo diría, mesiánica del papel de la multitud, la cual necesariamente hará caer el imperio para establecer lo que ellos llaman una democracia absoluta, Virno, por su parte, ve los cambios actuales como fenómenos ambivalentes, reconociendo las nuevas formas de subjetivación y precarización que son típicas del estallo post-fordista. Es verdad, dice, que la gente no es tan pasiva como lo era antes, pero también es cierto que esto sucede porque se han convertido en actores directos de su propia precarización, de manera que en lugar de ver la generalización del trabajo inmaterial como un tipo de comunismo espontáneo, como lo hace en arte negra, Virno tiende a ver el post-fordismo como una manifestación del comunismo del capital. Señala que la iniciativa capitalista orquesta hoy en su propio beneficio precisamente aquellas condiciones materiales y culturales que podrían, en otra situación, haber abierto el camino hacia un futuro potencialmente comunista. A la hora de imaginar cómo la multitud podría liberarse, Virno declara que la era post-fordista requiere la creación de una república de la multitud, entendiendo por tal una esfera de los asuntos comunes que ya no está dirigida por el Estado. Él propone dos términos claves para aprender el tipo de acción política característico de la multitud. El éxodo y la desobediencia civil. El éxodo es, de acuerdo con él, un modelo cabal de acción política capaz de enfrentar los retos de la política moderna. Consiste en una defección masiva que rechaza al Estado, buscando desarrollar la condición pública del intelecto fuera de la esfera del trabajo y en oposición a ella. Ello requiere que se desarrolle una esfera pública no estatal y un tipo radicalmente nuevo de democracia que se ha de dar en términos de construcción y experimentación de forma de democracia no representativa y extraparlamentaria organizada en torno a ligas, conserjos y soviets. Esa democracia de la multitud se expresa en un conjunto de minorías activas que no aspiran nunca a transformarse en una mayoría, sino que desarrollan un poder que rechaza convertirse en gobierno. Su modo de ser consiste en actuar en concertación y mientras tienden a desmantelar el poder supremo, rechazan convertirse en Estado. Es por esto que la desobediencia civil necesita emanciparse, dice Virno, de la tradición liberal, que es el marco en el cual se la suele ubicar. En el caso de la multitud, la desobediencia civil ya no significa ignorar una ley específica porque no corresponde con los principios constitucionales, pues en tal caso se trataría todavía de una forma de expresar lealtad al Estado. Lo que se ha de poner en cuestión mediante la desobediencia radical es la propia facultad de mando del Estado. Así que quería retomar esa idea de desobediencia civil, pero realmente reformulándola de una manera muy distinta. En lo que respecta a cómo imaginar el tipo de acción política más adecuada para que la multitud se libere, en realidad no hay ninguna diferencia fundamental entre Virno por una parte y Arte Negri por la otra, puesto que esos últimos también abogan por la deserción y el éxodo. Así que esa estrategia de éxodo es una estrategia que encontramos tanto en Virno como en Arte Negri. Argumentan que dado que en el imperio ya no hay un afuera, las luchas en contra se han de producir en todas partes. Ese estar en contra es para ellos la clave de toda posición política en el mundo y la multitud debe reconocer la soberanía imperial como el enemigo con el fin de descubrir cuáles son los medios adecuados para subvertir su poder. Mientras que en la era disciplinaria el sabotaje era la forma fundamental de resistencia, afirman Arte Negri que en la era de control imperial la nueva forma de lucha podría ser la deserción. Es en efecto a través de la deserción mediante la evacuación de los lugares del poder que Arte Negri piensan que se pueden ganar las batallas contra el poder. La deserción y el éxodo son para ellos una forma poderosa de lucha de clases contra la postmodernidad imperial. Hay otro punto de acuerdo importante entre Virno y Arte Negri y él reside en su concepción de la democracia de la multitud. Es cierto que Virno nunca utiliza el término democracia absoluta, pero en ambos casos lo que encontramos es un rechazo del modelo de democracia representativa y el dibujo de una oposición descarnada entre la multitud y el pueblo. El problema con la noción de pueblo es de acuerdo con ellos que se ve representado en una unidad como una única voluntad y que está ligado a la existencia del Estado. La multitud, por el contrario, rehúye la unidad política. No es representable porque se trata de una multiplicidad singular. Es un agente de autoorganización activo que nunca podrá alcanzar un estatuto jurídico ni converguer en una voluntad general. Es antiestatal y antipopular. Esas para ellos son características de la multitud. Virno como Arte Negri afirma que la democracia de la multitud ya no se puede concebir en términos de una autoridad soberana representativa del pueblo y que se necesitan nuevas formas de democracia que sean no representativas. Bueno, para resumir, podríamos decir que de acuerdo con ese modelo, la política radical debe corresponder a una forma de negación que consiste en retirarse de las instituciones existentes. La lucha en RAT consiste en deserción, éxodo y en retiro. Y es en contra de esa visión que quiero ahora desarrollar la otra concepción que yo estoy defendiendo y que es, en vez de retiro, más bien un compromiso. Y debo decir que concuerdo con los autores previos en que se hace necesario tomar en cuenta las cruciales transformaciones que hemos tenido en el mundo, en el modo de regulación del capitalismo y que también se puede designar como la transición del fordismo al postfordismo. Ya he hecho referencia a eso antes. Pero considero que la dinámica de esa transición del fordismo al postfordismo puede ser captada mejor en el marco de la teoría de la hegemonía que hemos propugnado en Hegemonía y Estrategia Socialista, el libro escrito junto con Ernesto Laclau. Estoy de acuerdo con que es importante no interpretar esas transformaciones como una mera consecuencia del progreso tecnológico, como se hace en muchos casos, y que hay que traer a primer plano su dimensión política. Lo que quiero enfatizar en Perú es que son muchos los factores que han contribuido a esa transición y que es necesario reconocer su naturaleza compleja. Mi problema con el punto de vista operaísta o postoperaísta es que al poner tanto énfasis en las luchas obreras, tienden a ver esta transición como si fuera dirigida por una sola lógica. Es decir, la resistencia obrera al proceso de explotación fuerza a los capitalistas a reorganizar el proceso de producción desplazándose hacia el postfordismo donde el trabajo inmaterial es central. Entonces, hay una sola lógica. Es decir, que desde ese punto de vista el capitalismo solo puede ser reactivo y rechazan aceptar el papel creativo que juegan tanto el capital como el trabajo. Lo que rechazan es, en efecto, el papel que en esta transición juega la lucha por la hegemonía. Y lo que me dispongo a argumentar de inmediato es que ello se debe a su ontología inmanentista y su rechazo a reconocer lo político en su dimensión antagonista. Pero ese es un punto al cual voy a venir después. Quiero, en primer lugar, desarrollar un poco los conceptos que me parecen importantes para encargar la cosa de una manera distinta. Porque, de acuerdo con el enfoque por el que abogo, los dos contextos claves para enfrentar la concepción de lo político son antagonismo y hegemonía. Por una parte, es necesario reconocer la dimensión de lo político como posibilidad siempre presente del antagonismo. Y esto requiere, por otra parte, aceptar la inexistencia en todo orden de un fundamento final, así como la indecidibilidad que lo impregna. Esto significa reconocer la naturaleza hegemónica de todo tipo de orden social y concebir la sociedad como el producto de una serie de prácticas cuyo propósito es establecer un orden en un contexto contingente. Bueno, todo ese punto ha sido ya de alguna manera desarrollado por Ernesto en la intervención previa. Las prácticas de articulación mediante las cuales un orden determina o se crea, así como el significado de las instituciones sociales que se fijan, es lo que llamamos prácticas hegemónicas. Todo orden es la articulación temporal y precaria de prácticas contingentes. Es decir, que las cosas siempre habrían podido ser de otra manera y que todo orden se basa en la exclusión de otras posibilidades. Es siempre la expresión de una estructura particular de relaciones de poder. Lo que se acepta en un momento dado como orden natural junto con el sentido común que lo acompaña, acá utilizó el sentido común en el sentido gramsciano, es el resultado de la sedimentación de prácticas hegemónicas. Es decir, que nunca es la manifestación de una objetividad más profunda y exterior a las prácticas que lo hacen llegar a ser. Todo orden hegemónico es, por lo tanto, susceptible de ser cuestionado por prácticas contrahegemónicas que intentan desarticularlo con el fin de instalar otra forma de hegemonía. Sostengo que es necesario introducir esa dimensión hegemónica cuando pensamos la transición del fordismo al postfordismo o de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control. Son maneras distintas de referirse a la misma transición. Eso significa abandonar el punto de vista que es una sola lógica, es decir, las luchas de los trabajadores y trabajadoras, la que opera en la evolución de los procesos de trabajo y reconocer el papel proactivo que juega el capital. Para ello podemos encontrar algunas consideraciones interesantes en la obra de Luke Boltanski y Yves Chapello, quienes en su libro, el libro se llama El nuevo espíritu del capitalismo, sacan a luz el modo en que el capitalismo logró utilizar las demandas de autonomía de los nuevos movimientos que se desarrollaron en las décadas del 60, embridándolos por medio de la economía en red postfordista y transformándolos en nuevas formas de control. Es lo que ellos llaman crítica artista, refiriéndose a las estrategias estéticas de la contracultura, por ejemplo, la búsqueda de la autenticidad, el ideal del autogobierno, la exigencia antihirárquica. Estos fueron utilizados por el capitalismo para promover las condiciones que requerían el nuevo modo de regulación capitalista, reemplazando el marco disciplinario característico del periodo fordista. Es decir, acá tenemos una estrategia clara de lo que llamaban los situacionistas detournement. Se toman unas demandas que son unas demandas que podían ser subversivas y se las detouran de manera a utilizarlas para reenforzar el poder del capitalismo. Desde mi punto de vista, lo que resulta interesante en este enfoque es que muestra como una dimensión importante de la tradición del fordismo al postfordismo consiste en un proceso de rearticulación discursiva de discursos y prácticas ya existentes, permitiéndonos visualizar esa transición en términos de una intervención hegemónica. Fue realmente una intervención hegemónica del capital para transformar, detournar esas luchas. Es cierto que Boltanski y Chapello nunca utilizan ese vocabulario, ellos no hablan de hegemonía tampoco, pero yo creo que su análisis es un claro ejemplo de lo que Gramsci llamó hegemonía por neutralización, o también se refería a lo que él llamaba una revolución pasiva, para referirse a una situación en la que las demandas que desafían el orden hegemónico son recuperadas por el sistema existente. y la manera de recuperarlas es de satisfacer esas demandas, pero de un modo que neutraliza su potencial subversivo. Cuando captamos la transición del fordismo al postfordismo en ese marco analítico, podemos entenderla como un movimiento hegemónico por parte del capital que restablece su papel protagonista restaurando su legitimidad que había sido claramente cuestionada en los años 60. Resulta claro que una vez que concebimos la realidad social en términos de prácticas hegemónicas, el proceso de crítica social y de característico de la política radical ya no puede consistir en retirarse de las instituciones existentes, sino en comprometerse con ellas, con el fin de desarticular los discursos y prácticas existentes por medio de los cuales la actual hegemonía se establece y reproduce, y con el propósito de construir una hegemonía diferente. Quiero enfatizar que tal proceso no puede consistir meramente en separar los diferentes elementos cuya articulación discursiva está al origen de esas prácticas e instituciones, un momento de desarticulación. El segundo momento, el momento de rearticulación, resulta crucial. De otra manera, nos encontraríamos con una situación caótica de pura diseminación, dejando la puerta abierta para que penetren otros intentos de rearticulación por parte de fuerzas no progresivas. Tenemos en efecto muchos ejemplos históricos de situaciones en las que la crisis del orden dominante conduce a soluciones de derecha. Por lo tanto, es importante que el momento de, que se podría también llamar desidentificación, se vea acompañado de un momento de reidentificación y que la crítica y desarticulación de la hegemonía existente vaya de la mano con un proceso de rearticulación. Esto es algo que no comprenden aquellos enfoques que se plantean en términos de reificación o de falsa conciencia, los cuales creen que basta con quitarse de encima el peso de la ideología para dar lugar a un nuevo orden libre de opresión y poder. Pero tampoco lo entienden los teóricos de la multitud, si bien en su caso esta incomprensión sucede de otra manera. Porque esos teóricos de la multitud creen que su conciencia de oposición no requiere una articulación política. De acuerdo con el enfoque basado en la hegemonía, la realidad social se construye siempre discursivamente y las identidades son siempre el resultado del proceso de identificación. Es mediante la inserción en prácticas múltiples y en juegos de lenguaje que se construyen formas específicas de individualidad. Lo político juega un papel estructurante primordial porque las relaciones sociales son en última instancia contingentes y cualquier articulación prevalente es el resultado de una confrontación agonística cuyo resultado no está nunca previamente decidido. Lo que se necesita es por lo tanto una estrategia cuya objetivo sea desarticular la hegemonía existente por medio de una serie de intervenciones contrahegemónicas para establecer rearticular otra hegemonía más progresiva a través de un proceso de rearticulación de elementos nuevos y viejos en una diferente configuración del poder. Bueno, por eso es que llamo eso una estrategia de compromiso no de retirada. Y ustedes ven que acá estamos definitivamente frente a dos concepciones muy distintas de cómo concebir hoy en día la política radical. Pero creo que es importante darnos cuenta que las diferencias entre esos dos enfoques que he presentado surgen de las diferentes ontologías que sostienen sus respectos marcos teóricos. La estrategia del éxodo basada en una ontología de la inmanencia supone la posibilidad de un salto redentor hacia una sociedad que está más allá de la política de la soberanía y en la cual la multitud se haya capaz de forma inmediata de gobernarse a sí misma y de actuar concertadamente sin necesitar la ley ni el Estado y en donde el antagonismo habría desaparecido. La estrategia hegemónica en contraste reconoce que el antagonismo es irreductible y en consecuencia la operatividad social nunca se puede constituir por completo a resultos de lo cual el consenso totalmente inclusivo y esa famosa democracia absoluta que proponen Arte Negri nunca se puede lograr. De acuerdo con el punto de vista inmanentista el terreno ontológico prioritario es un terreno de multiplicidad. en muchos casos se basa en una ontología vitalista de acuerdo con la cual el mundo físico y social se ve enteramente como la expresión de alguna fuerza vital subyacente. El problema que presentan todas las versiones de ese punto de vista inmanentista es su incapacidad de dar cuenta del papel que juega la negatividad radical, entonces el antagonismo, esto también es un punto que les da yo honesto. Pero es cierto que uno encuentra el término negación en esos teóricos e incluso algunas veces utilizan el término antagonismo, pero su negación no se concibe como una negatividad radical, se concibe a cambio o bien bajo el modo de una contradicción dialéctica o bien simplemente como una oposición real, como mostramos en Hegemonía y Estrategia Socialista, para poder concebir la negación bajo el modo del antagonismo se requiere un enfoque ontológico diferente, en el cual el territorio ontológico principal sea un territorio de división, de unicidad fallida. El antagonismo no se puede comprender cuando se plantea una problemática concibiendo la sociedad como un espacio homogéneo, porque es incompatible con el reconocimiento de la negatividad radical. Con el fin de abrir espacio a la negatividad radical, lo que necesitamos es abandonar la idea inmanentista de un espacio social homogéneo, saturado, para reconocer el papel de la heterogeneidad. Y eso requiere renunciar a la idea de una sociedad que pueda estar más allá de la división y del poder, una sociedad que no necesite la ley ni el Estado y en fin de cuentas la política habría desaparecido. Se podría también en realidad argumentar que la estrategia del éxodo, particularmente en la versión de Artenegri, es la reformulación con un vocabulario diferente, por cierto, de la idea del comunismo tal y como la encontramos en Marx. En efecto, hay muchos puntos en común en las ideas de Artenegri y la concepción marxista tradicional. Es cierto que para ellos ya no existe el proletariado y hablar de multitud porque el multitud es totalmente el reemplazán, pero siempre lo que es importante acá es que siempre hay un sujeto privilegiado, ya no es más el proletariado llamar la multitud, pero en ambos casos también se ve el Estado como un aparato monolítico de dominación que no puede ser transformado, tiene que desaparecer para abrir espacio a una sociedad reconciliada, como ya lo he indicado antes, se concibe más allá de la ley del poder y la soberanía. Si nuestro enfoque ha sido denominado postmarxista es precisamente porque hemos cuestionado el tipo de ontología que subyace a tal concepción. Al traer a primer plano la dimensión de la negatividad que impide la plena totalización de la sociedad, lo que hemos puesto en cuestión es la posibilidad misma de una sociedad reconciliada. Reconocer que el antagonismo es inerradicable implica reconocer que toda forma de orden es necesariamente una forma de hegemonía y que el antagonismo no puede ser eliminado. La heterogeneidad antagonista señala el límite de la constitución de la objetividad social. En lo que concierne a la política eso significa la necesidad de concebirla en términos de lucha hegemónica entre proyectos en conflicto que buscan encarnar lo universal y definir los parámetros simbólicos de la vida social. La hegemonía se va a obtener mediante la construcción de puntos nodales que fijan discursivamente el significado de las instituciones y de las prácticas sociales y que articulan ese sentido común por medio del cual una determinada concepción de la realidad se establece. Se trata de un resultado que siempre será contingente, precario y susceptible de ser cuestionado por medio de intervenciones contra hegemónicas. La política siempre tendrá lugar en un campo atravesado por antagonismos y concebirla como una forma de actuar en común lleva a un borrado de la dimensión ontológica del antagonismo, lo cual es precisamente también propuesto llamar lo político. Una intervención política adecuada es siempre aquella que se compromete en un cierto aspecto de la hegemonía existente con el fin de desarticular, rearticular sus elementos constitutivos. Nunca puede ser una política de mera oposición ni concebirse como una deserción porque se dirige más bien a rearticular la situación en una nueva configuración. Otro aspecto importante sobre el cual quiero insistir para terminar de la política hegemónica como la hemos presentado es como establecer cadenas de equivalencia entre varias demandas con el fin de transformarlas en demandas que cuestionen la estructura de relaciones de poder existente. Es claro que el conjunto de las demandas democráticas que existen en nuestras sociedades no es necesariamente convergente e incluso muchas demandas están en conflicto entre ellas. Es por eso que necesitan ser articuladas políticamente. Lo que está en juego es la creación de una voluntad colectiva no también es un término gramsciano un nosotros y eso requiere que se determine un ellos. Esto es algo que tampoco comprenden los varios defensores de la multitud quienes parecen creer que esta multitud posee una unidad natural y que no necesita articulación política. De acuerdo con Virno por ejemplo la multitud ya tiene algo en común que es el general intelect. Su crítica a la noción de pueblo a cual ya hice referencia y que arte negra comparten porque ellos consideran que es una noción necesariamente homogénea y expresión de una voluntad general unitaria que no deja espacio a la multiplicidad. Bueno esa crítica queda totalmente fuera de lugar si pensamos como nosotros lo proponemos la construcción del pueblo mediante cadenas de equivalencias. En ese caso lo que se trata es de una forma de unidad que respeta la diversidad y que no borra las diferencias. Como hemos enfatizado repetidamente una relación de equivalencia no elimina la diferencia pues entonces tendríamos simplemente una identidad. Esas diferencias pueden ser sustituidas las unas por las otras tan solo en la medida en que en tantas diferencias democráticas se oponen a las fuerzas o discursos que las niegan. Es por eso que la construcción de una voluntad colectiva requiere definir un adversario y tal adversario no puede ser definido en términos tan generales como imperio o capitalismo sino en términos de puntos nodales de poder que necesitan ser desafiados y transformados con el fin de crear las condiciones de una nueva hegemonía. Se trata para tomar de nuevo un término gramsciano de una guerra de posiciones que necesita ser lanzada en una multiplicidad de lugares. Ello solo se puede hacer estableciendo conexiones entre una multiplicidad de actores movimientos sociales pero también partidos políticos y sindicatos y eso es una cosa que también por ejemplo la estrategia de Arte Negri de Virno está en contra ellos piensan que la sociedad civil que no quiere tener nada que ver con las instituciones partidos sindicatos bueno el punto de vista nuestro es absolutamente opuesto a eso. crear mediante la construcción de una cadena de equivalencias una voluntad colectiva que se comprometa en un amplio espectro de instituciones con el fin de transformarlas y pensar realmente una guerra de posiciones esto es desde mi punto de vista el tipo de política radical que es adecuada hoy en día. Gracias. Muchísimas gracias San Calvo. Gracias.